...con Ezequías Redín, sin dudas, en un momento muy importante para Plaza, cortó la mala racha, se consiguió una victoria fundamental, Ezequías. Cortanos, ¿cómo estás viviendo este momento? Sí, sí, la verdad que necesitábamos esta victoria, la verdad que fue un desabobo. Fueron unas semanas difíciles para el plantel, ¿no? Porque hacíamos todo para ganar, pero lastimosamente no se nos daba ni el empate ni la victoria. Veníamos una racha mala y gracias a Dios pudimos sacar una victoria importantísima que nos saca de este mal momento que estábamos pasando. Resultados, porque jurísticamente estábamos muy bien. En lo personal ya entraste muy bien contra Cerro Largo a pesar de la derrota. Supongo que eso te agrada confianza y te hizo ganar la titularía hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí, que el técnico, los compañeros me están dando la confianza, ¿no? Y eso es importantísimo para un jugador. Y la verdad que estamos muy contentos con la victoria hoy. Ahora ya a descansar para el partido que viene. ¿De dónde sacás tanta energía para corrernos de 90 minutos de manera continua y con una energía y con la colaboración en la mano? La verdad que Dios me da la fuerza, ¿no? Cada partido que entro le pido a Dios que me dé fuerza para poder correr cada pelota. Y los compañeros, el cuerpo técnico, todos nos estamos dando para adelante. El que juega, el que no juega. Los que están afuera, los equipiers, todos los que trabajan en plaza. De ahí sacamos la fuerza, ¿no? Todo. Y gracias a hoy, como te dije, pudimos sacar la victoria. ¿Cuánto implica este resultado final en lo grupal? Porque se venía de una mala racha. Como te decía hoy, ¿no? Bueno, anímicamente, la verdad que son tres puntos importantísimos. Lo necesitamos ya en el grupo para todo, ¿no? En la semana, en el día a día. Necesitamos una alegría para ir con la familia, ¿no? También porque a veces los resultados no se dan y los llevamos para la casa, los resultados, y la familia no se merece que nosotros tenemos mal también, ¿no? Bueno, gracias.